Hola amigos, es un placer saludarlos desde el Palacio de la Inquisición, una de las edificaciones más representativas de la época colonial en el centro histórico. Aquí funcionan el Museo Histórico y la Academia de la Historia de Cartagena de Indias. Bienvenidos a Universo U, el programa institucional de la Universidad de Cartagena. Con varias conferencias magistrales y gran asistencia de público, se realizó en el Paraninfo Rafael Núñez un encuentro sobre el cambio climático. Cuando aumenta la preocupación en el mundo sobre el cambio climático y sus efectos negativos sobre la humanidad, la Universidad de Cartagena realizó a través del programa de Ingeniería Civil y del Instituto de Hidráulica y Saneamiento Ambiental el primer seminario de recursos hídricos y cambio climático. El experto español Oscar Álvarez se refirió al cambio climático como una amenaza para la humanidad. El cambio climático es una realidad que es innegable, de tal manera que, como mucho, algunos investigadores, y en ese sentido puede ser aceptable, se puede cuestionar que las predicciones que había y las proyecciones a muy largo plazo, las que había hasta ahora, pues eran demasiado pesimistas. Pero en todo caso el cambio climático es una realidad que se puede observar en todos los términos, por ejemplo, en los últimos 20 años. Entre tanto, el director del Instituto de Hidráulica, Alfonso Arrieta, analizó la situación de vulnerabilidad de Cartagena como ciudad costera y opinó sobre los trabajos de mitigación. Es muy importante, sobre todo, el ascenso al nivel del mar, pero combinado con el ascenso al nivel del mar también, hay unos que son por efectos que no nos competen a nosotros localmente, pero hay otros efectos que sí nos competen localmente, como son las obras que pudiéramos hacer, las interconexiones que hagamos. Todo eso produce unos cambios que muchas veces se lo asociamos al cambio climático, pero no son efectivamente, sino efectos de nuestras actuaciones. Nosotros como universidad y como Instituto de Hidráulica, estamos 100% comprometidos hasta el punto que somos los diseñadores del proyecto de protección costera. Entonces, tenemos todo el compromiso de que esas obras funcionen y produzcan el efecto que se quiera. Los estudiantes fueron protagonistas en la organización de este evento académico. Es un evento que hemos decidido realizar dentro de la conmemoración de la Semana del Ingeniero y el Programa de Ingeniería Civil y el Instituto de Hidráulica y Sanamiento Ambiental han decidido realizar distintas actividades para conmemorar esta semana. Dentro de esas actividades se encuentra este seminario. Del Seminario de Recursos Hídricos y Cambio Climático salieron grandes conclusiones que sensibilizan aún más a la humanidad. La situación ambiental de los cuerpos de agua de Cartagena es cada vez más precaria y el caso del Caño Juan Angola es dramático. Para debatir sobre los agudos problemas del Caño Juan Angola, que atraviesa buena parte del norte de Cartagena, estudiantes del Programa de Comunicación Social realizaron un encuentro con expertos en el Paraninfo Rafael Núñez. Escogimos, digamos que entre muchos problemas ambientales de la ciudad, escogimos el del Caño Juan Angola porque sentimos que es algo que incumbe a todos los cartageneros. Entonces, en compañía del profesor Alejandro Villarreal, escogimos este tema, nos dispusimos a buscar todos los invitados a estudiar un poquito del tema, fuimos al Caño Juan Angola, tuvimos un recorrido, acompañamos a ciertos habitantes aledaños al Caño Juan Angola en una jornada de limpieza, entonces así surge todo este evento. El Caño Juan Angola es vital en la necesaria implementación de un sistema de transporte acuático en la ciudad, por lo que a la autoridad ambiental le preocupa su estado actual. Una mirada desde lo técnico que es bastante compleja por las características ambientales del cuerpo de agua, en términos de la calidad de agua que allí se presenta, y la afectación que tiene sobre el mismo ecosistema de fauna y flora. Pero también desde el punto de vista de lo social, cuando tenemos una gran cantidad de comunidad presente, haciendo cualquier tipo de construcción o invadiendo las áreas del espacio del cuerpo de agua. Esto conlleva entonces a que el EPA tiene un plan estratégico de intervención en materia de educación ambiental. La alcaldía de la localidad histórica del Caribe Norte tiene bajo su jurisdicción el Caño Juan Angola y busca salidas para la encrucijada en que se encuentra en el cuerpo de agua como numerosas familias que viven en las orillas de su cauce. En la actualidad todos conocemos, es un hecho notorio en la ciudad, la problemática ambiental que se presenta ahí, por las viviendas convencionales y no convencionales que se encuentran apostadas sobre la ribera de esa zona de Baja Mar. En este momento la alcaldía se encuentra analizando esa problemática porque es necesario que los cartageneros y la administración distrital tomen cartas en el asunto y entren a recuperar esa zona ambiental o ese pulmón ambiental de la ciudad. En este momento nos encontramos adelantando un proceso de caracterización con las trabajadoras sociales para identificar cuántas familias se encuentran apostadas sobre la zona porque lo que queremos es que las personas que están ahí nos colaboren de manera tranquila porque es una problemática de suidad que tenemos y todos tenemos que participar en ese proceso de recuperación. Eventos académicos como este sobre el Caño Juan Angola buscan generar conciencia sobre la necesidad de mejorar el medio ambiente y el compromiso de todos para tener éxito. En esta gran edificación donde nos encontramos funcionó por varios siglos el santo oficio de la Inquisición en Cartagena. Fueron varios los métodos de tortura empleados por la Inquisición en Cartagena para luchar contra los herejes entre ellos el cordel, el potro, la gota de agua y el jarro de agua. La Inquisición se instauró en esta ciudad en 1610 y duró hasta 1811. Pablo Morillo la revivió en 1816 y finalmente desapareció en 1821. El médico pediatra Edgar Parra Chacón fue reelegido en la rectoría de la Universidad de Cartagena. Universo U lo entrevistó. Me siento muy contento que el Consejo Superior en su sesión extraordinaria del 11 de mayo haya por mediante el acuerdo 08 del 11 de mayo del 2018 elegido rector de la Universidad de Cartagena a Edgar Parra Chacón. Para mí es un reconocimiento que el Consejo Superior es un reconocimiento que la comunidad universitaria Universidad de Cartagena representada en profesores, estudiantes y trabajadores un reconocimiento a la gestión hecha en estos últimos cuatro años desde el punto de vista de la declaratoria misional en el tema de docencia, en el tema de investigación, en el tema de extensión, en el tema de internacionalización y en el tema de aseguramiento de la calidad. El techo de esos indicadores es el haber logrado la renovación de la acreditación institucional por un periodo mayor que su acreditación inicial. La acreditación inicial tenía vigencia en 2014-2018 por cuatro años y en esta ocasión la Universidad de Cartagena obtuvo renovación de la acreditación por un periodo de seis años. El segundo oligar fue haber obtenido, mediante la mejor norma internacional que hay en el mundo, que avala los sistemas de gestión de la calidad, que la norma ISO 9001. En su versión actualizada en 2015, la Universidad de Cartagena certificó en calidad sus 18 procesos establecidos. El tercer reto obtenido es haber logrado la acreditación internacional del programa de enfermería y que en esa dinámica hay siete programas en acta de evaluación para acreditación internacional. Cuatro de ingeniería, el programa de química farmacéutica, el programa de derecho, el programa de odontología y el programa de administración industrial. El fuerte de la Universidad de Cartagena, validado por el Ministerio de Educación Nacional, dentro del documento Regionalización de la Educación Superior en Colombia, tenemos seis municipios validados por este documento, cuatro en el departamento de Bolívar, dos en Córdoba. En Bolívar tenemos Montpós, Carmen de Bolívar, Maganguesa, Juan de Ponseno y en Córdoba Cereté y Lorica. Allí tenemos centros tutoriales, ofrecemos programas de modalidad a distancia y mediante una convocatoria realizada por el Ministerio de Educación Nacional en el 2016, formamos parte de las siete universidades de paz que hay en Colombia, cuyo objetivo era llevar programas de ingeniería, modalidad presencial a la provincia y el sitio validado por el Ministerio de Educación Nacional fue el Centro Tutorial de San Juan de Ponseno. Por primera vez en 190 años de existencia de esta universidad, se lleva oferta de programas presenciales a la provincia. El otro aspecto es el contar con el Observatorio de Desplazamiento Forzado, Montes de María, una experiencia de más de 20 años de la investigadora Rosita Jiménez que arroja como resultados premios a través de maestros de paz, que son los documentales universitarios premio India Catalina, el resultado de ello, investigaciones en el tema de la alta montaña, en el tema del post-conflicto y el resultado, una maestría. Somos de las cinco universidades colombianas que tenemos programa de maestría en el tema del post-conflicto. La declaratoria visional de la Universidad Cartagena del 2027 dice que la Universidad Cartagena del 2027 deberá ser una importante institución de educación superior pública, no solamente en el Caribe y por lo menos en el contexto nacional e internacional y para ello deberá tener programas acreditados internacionalmente, deberá tener acreditación institucional, modernización tecnológica, mayor oferta de programas tanto de peregrado como de pogrado y en esa visión estamos. Los temas relacionados con el post-conflicto y las víctimas son abordados cada vez más en nuestra alma mater. La Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena realizó un panel de víctimas, reconocimiento y acuerdos, todo esto dentro del marco del post-conflicto. Bueno, este evento se suma a la larga cadena de eventos que hemos realizado sobre el tema del post-conflicto, el tema del post-acuerdo, de los derechos de las víctimas, de los derechos humanos y hace parte ya de la estrategia con que la Facultad de Derecho pues trata de impactar dentro del marco de la proyección social que nos corresponde a nosotros situaciones problemáticas que se dan en la realidad. Este panel hace parte del proyecto que se desarrolla en convenio con CODES de la Facultad de Derecho, Universidad de Cartagena, Facultad de Derecho y CODES y que ha permitido brindarle asistencia legal a las víctimas del conflicto armado en Carmen de Bolívar, Oveja, Cincelejo, Cartagena de Indias, Chivolo y Magdalena en general. Desde la decanatura de la Facultad de Derecho se habló sobre la importancia de la labor que como docentes de la Universidad de Cartagena tienen con los estudiantes. Bueno, nosotros nunca podemos renunciar a nuestra principal labor que es la docencia o sea dentro del marco de la proyección social y la investigación están articuladas las docencias que son los tres ejes misionales de la universidad y en general de todos nuestros programas. Entonces digamos esto hace parte del eje de docencia, es decir, hace parte de una retroalimentación que nosotros debemos hacer de la experiencia que ha tenido y de los conocimientos adquiridos se lo damos a los estudiantes. Y bueno, digamos, tenemos hoy la oportunidad de un profesor internacional que hemos hecho con mucho esfuerzo dentro de este proyecto, lo hemos traído de México precisamente porque nos parece importante, digamos, también esa vinculación de la comunidad internacional. De hecho, pues, esta era de los posacuerdos, pues, también, y digamos, estos escenarios permiten también que nosotros podamos mandarle una imagen al mundo de lo que es nuestra sociedad colombiana hoy, de lo que es la Universidad de Cartagena y de lo que es su Facultad de Derecho. El decano de esta facultad también mencionó su interés por seguir participando de forma activa en el tema del posconflicto que vive el país actualmente. Bueno, nosotros vamos a seguir, digamos, participando en las convocatorias, en las convocatorias públicas porque, digamos, estos proyectos fueron de convocatorias públicas. Nosotros en Franca Lí los ganamos, los ganamos porque somos una facultad prestigiosa, porque tenemos reconocimiento, porque ya tenemos una experiencia, tenemos una experticia en este tema. Entonces, vamos a seguir participando en estos, digamos, en estas convocatorias y, además, vamos a seguir haciendo los convenios y no solamente eso, sino que a través del consultorio jurídico y del Departamento de Postgrado se ha entrado, por ejemplo, el Observatorio de la Criminalidad. Ahora vamos a trabajar el Observatorio de los Derechos de Víctimas de Mujeres y también vamos a trabajar en un observatorio del posconflicto que, digamos, que ya formaliza todo el trabajo que hemos venido desarrollando. Además de esto, el director general del Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales nos comentó su percepción de la forma como se está tratando el tema de los derechos humanos en la jurisdicción colombiana. Bueno, pues en primer término agradecer la invitación para compartir un espacio en la universidad, de manera particular a la Facultad de Derecho y a CODES para quienes me han invitado para este proyecto de víctimas. La temática que en este caso abordé tiene que ver con lo relativo al sistema interamericano de derechos humanos, es decir, qué ha dicho la Corte respecto al tema de la justicia transicional, obviamente centrándonos de manera particular en estos derechos humanos de las víctimas y que obviamente es de gran trascendencia para el momento histórico en el cual se encuentra Colombia. Las víctimas del conflicto armado colombiano también tuvieron su espacio en este panel organizado por la Universidad de Cartagena. Es muy importante la participación para resaltar de los estudiantes de la Universidad, de organizaciones de víctimas y de derechos humanos y los panelistas también tuvieron unas muy buenas presentaciones. Resalto que el contenido de cada una de estas presentaciones atiende fundamentalmente a la participación de las víctimas en la construcción de sociedad, en la construcción de una nueva Colombia. Resalta también este evento la importancia que tiene no solamente que participemos las víctimas, sino que participe todo el conjunto de la sociedad, todas las personas que hacemos parte de Colombia, que queremos a Colombia. Se resalta en este espacio de que es nuestra responsabilidad poder defender que se superen todas estas problemáticas que hoy en Colombia dieron lugar a la guerra y que dan lugar a la pobreza y a la desigualdad. Se espera que se realicen más espacios dentro del marco del postconflicto, así como este panel de víctimas, reconocimiento y acuerdos. El historiador y columnista Javier Ortiz Casiani presentó su libro sobre el tren que viajaba entre Cartagena y Calamar. El tren Cartagena-Calamar marcó un hito en la historia de la modernidad de la ciudad amurallada y el investigador Ortiz Casiani recoge aspectos muy interesantes ligados a esta máquina a través de testimonios de personas que alcanzaron a conocerla y, por supuesto, de numerosos documentos. El libro se llama Un Diablo, al que le llaman tren, el ferrocarril Cartagena-Calamar. Es un libro que es la historia del ferrocarril Cartagena-Calamar, pero no solamente la historia, sino la memoria, porque tiene una gran parte basada en los recuerdos, es decir, en la memoria de la gente común y corriente de ese ferrocarril, que fue fundado en 1894 y que se acabó en 1951. Lo que me interesaba a mí, en realidad, era contar básicamente cómo la gente popular, cómo la gente que vivió a la orilla de los pueblos de la línea sintió y vivió ese ferrocarril. Entonces el libro está lleno de esa memoria residual, como diría Raymond Williams, una memoria que normalmente no es tenida en cuenta a la hora en que se escriben las historias de estos acontecimientos. El tren rodó por más de medio siglo y su impulso contribuyó a que Cartagena saliera del letargo de casi 100 años en que quedó su vida después del sitio implacable de Pablo Morillo en 1815. El tren es uno de los íconos de la modernidad. Acuérdate que el tren es inaugurado justo en el periodo en que Cartagena está saliendo de la crisis económica. Es decir, el tren sería una de las instituciones o uno de los elementos que se sumaría a la construcción del acueducto, a la llegada del alumbrado eléctrico, a la construcción del mercado público en Getsemaní. Es decir, estaría ligado todo ese desarrollo a esa recuperación económica de la ciudad. Pero, por otro lado, además de eso, que está ligado a factores económicos, sociales, también hay una importancia cultural del tren. En la primera mitad del siglo XX el tren desapareció para siempre. El historiador Ortiz Cassiani explica las razones. Hay varias explicaciones. Uno es que a partir de 1951, obedeciendo a un proceso para esos años de la misión Courier, que habla de la necesidad de fortalecimiento de las carreteras y del reemplazo de las vías férreas por las carreteras. Para esa época, además, se está desarrollando la industria automotriz en todos los Estados Unidos, pero el mercado es Latinoamérica, entonces, por supuesto, se necesitan carreteras, se necesitan vías. Y el ferrocarril se opone de alguna manera a ese desarrollo. Y de alguna forma hay una guerra contra los ferrocarriles en el país. En la búsqueda de la integración regional del Caribe colombiano, en la actualidad se plantea la construcción de una línea férrea que una a las ciudades de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Emiro Santos García presentó su libro, El Jardín, la Torre y la Lámpara, una amplia reflexión sobre la creación de tres poetas colombianos. El Jardín, la Torre y la Lámpara es el nombre del nuevo libro de Emiro Santos, un joven cartagenero, poeta, ensayista, narrador y docente de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Cartagena. Es un libro en el cual, digamos, que ha unido a muchas personas, estudiantes, profesores, porque lo que se centra es en trabajar la poesía, no solo en el ámbito académico, sino también en el ámbito vital, existencial. Y bueno, hoy estuvimos compartiendo precisamente eso, no solamente hablando del libro, sino también leyendo poemas, como una forma de un homenaje también a los autores estudiados. Al lanzamiento asistieron varios periodistas y escritores interesados en la poesía y apasionados a la literatura y lírica colombiana. Hay una pregunta muy interesante y es cómo este, el estudio de estos tres poetas, lo que es Torro Aderazo, Joaniqueze y Bustos Aguirre, rompen con la tradición literaria decimonónica que se venía imponiendo en Colombia, en donde estaba muy relacionada la poesía con la política, la poesía con la religión. Y estos poetas generan una ruptura, en donde la poesía empieza a hablar por sí misma y a establecer un vínculo directo con el conocimiento, la poesía como conocimiento, sin depender de la filosofía, de la matemática, de la astrología, de la ciencia, de la gramática, una poesía autónoma. Entonces eso fue un punto muy esencial en la investigación de Miro y del conversatorio. Santos es el autor de libros como La escritura herida por el fuego, Anhelo cognitivo y Muerte del Ideal en la lírica colombiana, y es toda una figura de revelación en el tema. Esta es una nueva apuesta de que en el Caribe están construyendo cosas extraordinarias, de que en la ciudad de Cartagena están construyendo arte de la academia que vale la pena leer, que vale la pena seguir, que vale la pena escudriñar y analizar. Y eso es lo que es este libro, ¿verdad? Es una nueva apuesta por la crítica literaria que está buscando los rincones de la poesía caribeña colombiana. Autores que hoy no solamente se leen aquí, se leen en toda Colombia, que se leen en Latinoamérica, ¿verdad? Y que han marcado un antes y un después en la literatura y en la narrativa del caribe colombiano. Entonces yo creo que existan académicos como el profesor Emiro Santos que estén viendo más allá de la simple lectura del lector común, sino que se estén adentrando ya a un análisis profundo de lo que significa la palabra, la obra, la letra y el lenguaje mismo que está detrás de lo que las autores quieren decir en una voz lírica, en un yo poético que está buscando resolver. Este cuestionamiento del hombre cotidiano, el hombre que se está preguntando por cosas que van más allá de la simple humanidad, sino de la trascendencia, como decía él, pues ya es un avance tremendo, ¿no? Llegamos al final de Universo U y desde el Palacio de la Inquisición nos despedimos. Agradecemos su compañía y los esperamos la próxima semana. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!